Vamos a hablar con Facundo Quiñón para hablar un poquito de fútbol, de la ansiedad que tenemos todos porque vuelva a la normalidad, nuestra vida, y después inmediatamente, claro que sí, el fútbol. Facundo, ¿cómo va? ¿Cómo andás? Hola Hernán, ¿cómo estás? ¿Todo bien vos? Bien, me imagino que ansioso, podrido, toda esa mezcla, ¿no? Que vamos hablando con varios futbolistas. Ayer hablamos con Matías Frisler, más grande, y con Juancito Kaprov, más chico. Y la diferencia, Adán, en eso no se ve. Los dos tenían la misma ansiedad, imagino que vos también. Sí, es mezcla de todo, ¿viste? Incertidumbre, no solo por lo que pasa con el fútbol, sino hoy en día también, ¿qué va a pasar después del 17 de la fase 1 cuando termine? Pero estrictamente, hablando de fútbol o de lo deportivo, ya pasó mucho tiempo, bueno, yo nunca estuve tanto tiempo parado, y la realidad que, bueno, me ha ilusionado como creo que muchos que por ahí, o lo que se había hablado en su momento, o que lo había hablado en algún momento con Nicola, o lo ha comentado, que se iba a retomar a mediados de julio, entonces en junio era como, bueno, faltaba poco, y bueno, después terminó llegando el pico, o estos muchísimos contactos que hicieron retrasar todo, y sí, de vuelta la frustración, y bueno, yo vivo en un departamento, así que el encierro, nunca tuve tanto tiempo en mi casa, y sí, es, soy un privilegiado, lo entiendo, pero bueno, no poder jugar a la pelota, la verdad que tampoco, acá en el departamento no puedo patear, o hace un montón que no juego a la pelota, sí, estamos entrenando, pero no me pasó nunca de no estar tanto tiempo haciendo unos pases o pateando al arco, o sea, alguna, algo que tenga que ver con la pelota. Claro, sabés que ayer, bueno, hablábamos con Freely, hablábamos de la marca, como puedo hablar con vos, y también del pase, y de la calidad que vos tenés para habilitar al compañero, Kaprov decía, hace cuatro meses que no pateaba al arco, ¿sabés lo que es para un delantero no patear al arco? Y bueno, y hablábamos el otro día con un Sain, el arquero de defensa, y decía, no me puedo tirar al suelo porque estoy en departamento, y nosotros nos tiramos en pasto, y si no te haces bolsa, es muy raro, está claro, siempre hablamos en el contexto, porque vos decías recién, eso es un privilegiado, nosotros también lo somos, y hablamos en el contexto que estamos, y cada uno tiene los problemas que tiene, y no podés ir eligiéndolos, y sabemos que cada uno como puede, está ayudando en esta situación, pero bueno, nosotros hablamos de fútbol, y de la posibilidad de la vuelta, y qué es lo que, o sea, lo que más sufrís es que entrenás, pero no sabés cuándo se vuelve además, es que ni siquiera, porque yo creo que teníamos medio todos, la zanahoria del 30 de junio, que era cuando terminan muchos contratos, se reacomodaba todo, la economía de los clubes, se iban a renegociar muchos vínculos, y ahora pasó el 30 de junio, y justo cayó en el AMBA, con Urbano y la Ciudad de Buenos Aires, una cuarentena estricta, y entonces ahora como que no tenemos la zanahoria, decir, es acá, no la tenés al alcance de la mano, no sabés cuándo, esa incertidumbre es lo que mata. Sí, lo que me pasó que durante el mes de junio, digamos, yo en los primeros días, Luis Sueldía había hablado como que bueno, que por ahí mediados de julio, que él supuestamente lo que se rumoreaba cuando se cortó allá en marzo, abril, entonces bueno, fue como una renovación de energías y de ganas. Y después, cuando se empezó a hablar de este periodo que estamos ahora, durante junio, ahí fue, sí, incertidumbre total, porque ahí hasta hoy, bueno, hoy por ahí no, pero en ese momento por ahí hasta pensás que en todo el año no se puede jugar, por el tema de los rebrotes, y es una situación muy complicada, que es muy difícil, y es día a día, como decías, ahora llegó todo acá a Lamba, y bueno, la verdad que es muy complicado, y sí, el hecho de también entrenar en un espacio muy chico, acostumbrado a, mismo al pasto, o sea, una vez fui al club, que tuvimos que ir a hablar, y a juntarnos, y lo primero que hice fue ir y tocar el pasto, porque estoy acostumbrado, y acá entrenar todo el día en un departamento chiquito, dos ambientes, con la cerámica, no, no me, ya llega a un punto que es más un tema de la cabeza que del cuerpo, digamos, es más fuerte el hecho de levantarse y decir, bueno, entreno, sí hay que mantenerse, pero se hace, tanto tiempo se hace muy difícil. Hoy me da la sensación que estamos más cerca, también estamos esperando el momento de, bueno, de que se vaya el frío, y eso también, viste que, a ver, yo lo contaba el otro día, tengo hijos chiquitos y nos han contado los médicos de mis hijos que normalmente con la, sin este COVID, sin esta pandemia, se utilizan un 80, un 90% de las cámaras, más en invierno, por la, de pediátricas por lo menos, por la cantidad de contagios que hay entre los nenes, viste, o sea que, normalmente en el invierno ya se utilizan mucho las cámaras de terapia porque hay bronquiolitis, neumonía y demás, en gran, en personas muy grandes y en personas, en los chiquitos se contagian en las escuelas y demás, entonces, normalmente pasa esto, por eso el invierno es tan duro en este momento, porque por más que sea reforzado, es muy complicado porque el frío contagia mucho, se ha logrado, que bueno, como no hay clase, los nenes están más resguardados porque están entre sí dentro de sus casas, dentro de todo, con todos los contextos que tenga cada uno en sus casas y está más calmo, pero quizás el fin de agosto, fin de septiembre se empieza a normalizar todo, vos qué crees, qué va a ser lo primero, recién dijiste fui a tocar el pasto, no sé, te imaginás, te soñás jugando, te pensás corriendo, hablábamos con Gustavo el otro día en Estados Unidos y dice, la primera pasada de 100 metros, no sé lo que me gustó, me ahogué, pero lo que me gustó hacerla porque estaba también en un departamento él. Sí, a ver, lo primero va a ser, bueno, juntarme con mis amigos, o sea, que también me estoy extrañando un montón, con mi familia y después de los entrenamientos extraño un montón de cosas porque es el día a día de ir al club, obviamente entrenar hoy por ahí se hace tedioso a veces en el día a día o, pero no sé, algunas, no volvés, perdón, no quería decir la palabra, pero dolores musculares o el ahogamiento ese que decía Bo, competir en un reducido, hacer un loco, ni hablar de la sensación antes de salir a la cancha, la gente, son un montón de cosas que uno extraña al día a día que hoy, al no vivirlas, se extrañen un montón. Desde el mínimo detalle de un ahogo de una pasada hasta cuando te divertís haciendo un loco, unos ejercicios de tenencia, un reducido, competir, el ADN de un deportista es competir y, no sé, me ingenio juegos todo el tiempo para tratar de competir y ganar porque si no, es como que me aburro. creo que eso es lo que más extraña, tratar de salir a la cancha, esa sensación de nerviosismo con ansiedad de jugar, es un montón de cosas, pasó muchísimo tiempo y se extraña mucho. ¿Vas hablando también con tus compañeros y sientes lo mismo más o menos? Sí, estamos, creo que todos en la misma. Estamos hace mucho tiempo ya así y hablamos, antes por ahí un poco más fluido, ahora, bueno, un poco menos, ahora nos empezamos a encontrar en entrenamientos por Zoom que hacemos con el cuerpo técnico y, bueno, a veces después de los entrenamientos nos quedamos hablando atrás del Zoom. y después, bueno, se junta de esa forma, está bueno, por lo menos lo vas viendo y se fueron, bueno, ¿tu contrato cómo es? ¿Vos tenés vínculo con Lanús todavía? Sí. Sí, yo tengo un año más. Claro, porque también está eso, ¿no? La cantidad de futbolistas, bueno, Frisler y Kaprov que hablamos ayer, te los nombro a ellos porque justo hablamos ayer, mañana le diré a otro que hablamos con vos hoy. Ellos dos quedaron libres, por ejemplo, y es rara la situación porque quizás en otro momento quedar libre era bueno porque tenés el pase y te vas a cualquier lado y ahora no sabés si es bueno o es malo. Te encontrarás con algunos chicos que han sido compañeros tuyos, no solo de Lanús, de otros equipos que has estado que de repente se encuentran con el pase y que no saben si te conviene irte afuera, quedarte acá para el futbolista es un momento muy extraño, ¿no? Sí, es muy atípico y es como decís, la verdad, hoy no sabés si te conviene o no quedarte libre, a veces se busca esa situación porque conviene, hay veces que no, bueno, también hay un tema de la edad de los futbolistas hoy que, bueno, con todo este tema del no descenso, los campeonatos económicos, la situación del país, es muy difícil y estamos, y por lo menos, bueno, vos me nombras jugador de primera, pero en el ascenso debe ser mucho más complicado, viven más al día, entonces es una situación atípica y muy complicada donde va a haber un montón de jugadores que me va a costar un montón conseguir club y algunos, ojalá que no, pero no consigan y bueno, van a tener o que laburar de otra cosa o no sé, pero siento que va a ser un semestre o estos meses muy complicados con este mercado de pases que no sé si va a ser o no, pero es algo muy atípico y que creo que a los jugadores que no tienen contrato los termina perjudicando. Claro, y pensás que, a ver, me da la sensación por esta situación de contrato es que le van a dar más lugares a los chicos de inferiores y vos has pasado por eso de ser un chico de inferiores, por ejemplo, en River que quizás no tenía tanto espacio y que se te hacía difícil pelearla y te tuviste que ir y quizás hoy al chico de inferiores de cualquier club va a tener un poco más de chance por esta situación que estamos hablando de los contratos que se terminan, pero también el club es como Lanús que normalmente tiene esa política de darle lugar a los chicos de inferiores que no va a experimentar sino que ya es parte, porque Luis sube el día además es un tipo que le da mucha atención a los chicos del club. Sí, bueno, en ese caso por ejemplo Lanús va a seguir el mismo camino. Hoy en día o en marzo terminaron jugando muchos chicos que los puso Luis y ya vienen de procesos anteriores y es una política del club. Todas las semanas te diría o semana de por medio hay chicos de inferiores entrenándose con el plantel y los van viendo después algunos terminan yendo a las pretemporadas pero ya desde hace muchos años que Lanús trabaja así y trabaja muy bien y aparecieron un montón de chicos y hoy te diría que por ahí la mitad del plantel antes de esto de la pandemia eran chicos y los más grandes también son sus hijos inferiores. Entonces en ese sentido no creo que le afecte tanto a Lanús pero sí en otros casos equipos que por ahí contratan muchos jugadores por un año o tienen o a veces llevan muchos jugadores a préstamo no sé si lo van a pensar dos veces por un tema del famoso campeonato económico que es así hoy está muy complicado todo y bueno por ahí se le va a hacer más fácil a las camadas de este año o el año pasado digamos o el año que viene es más fácil la oportunidad o estar ahí cerca mechándose con mi plantel o teniendo alguna oportunidad para jugar. Claro y ya para ir cambiando de tema y relajando un poco ¿te descubriste en algo en estos casi 100 días o más de 100 días? ¿Hiciste algo que no hacías normalmente? Además de inventar juegos para competir no sé si vivís solo con tu con quién pero con tu familia no vivís lo decías recién ¿cocinas más? ¿te pusiste a hacer algo que no hacías antes? Al principio al principio por ahí hacía cosas que vivo con mi novia y me me hizo hacer porque era mi iniciativa ellas pintar o hacer cosas que generalmente no hago no estoy cocinando mucho y que es algo que bueno están reclamando y después trato de colaborar mi novia trabaja todos los días de acá de casa en home office entonces trato de ir a hacer las compras que son mis salidas que las disfruto y me gusta salir porque es el momento que puedo estar afuera un rato y si me conformo con eso y después he hecho algún curso pero no mucho más al principio estaba más inquieto y después como que me terminé aplanando digamos las ideas a la cabeza y me estanqué un poco bueno bueno Facundo a meterle garra si me parece que vamos acercándonos a la fecha yo te decía ahí fuera de micrófono yo creo que fin de julio el arranque de agosto va a haber movimientos en el fútbol porque los clubes además están muy muy complicados y llega un momento que no se pueden sostener la AFA ha conseguido el dinero o está consiguiendo el dinero para pagar los protocolos y de esa forma empezar con todos los controles no lo veo mucho antes no te puedo decir la semana que viene no te voy a dar una buena noticia pero yo creo que fin de mes o arranque de agosto la primera semana va a haber ese movimiento y bueno empezará a normalizarse un poquito aunque sea para fin de agosto ser algún amistoso y en septiembre arrancar a jugar ojalá ojalá se puedan dar todas las medidas correspondientes con los protocolos entrenar de a grupos no sé de encontrar de la vuelta no sé si es una actitud egoísta por todo lo que está pasando en el país pero bueno necesitamos volver a entrenar después bueno si se puede y sea digamos todo bien y no hay ningún inconveniente ningún rebrote bueno poder competir y bueno que a poco ojalá que todos podamos empezar hacer de vuelta nuestra vida y dejemos de estar encerrados porque es complicado así que ojalá que se pongan de acuerdo que el gobierno también lo habilite porque creo que pasa más que nada por ahí y bueno que con todos los protocolos los cuidados podamos volver todos a trabajar ojalá ojalá y ahí nos quedaremos cruzando un abrazo grande Facundo que pases bien hasta luego chau 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 ¡Suscríbete!